Quiero que esté segura y protegida. La guardaréis en una caja fuerte las 24 horas del día, pero no quiero que ella sospeche que está en peligro. El objetivo de su vida era protegerla de ella. Y su historia derribó todas las barreras. Me alegro de que estés en casa. Tom Berenguer y Mimi Rogers protagonizan La Sombra del Testigo. El miércoles a las 10 de la noche, 13TV. ¿No es lo mismo?